Antes de comenzar, voy a barajar, mi vida como cartas, como a ver ganar Yo solo jugaré, en este proceder, tal vez de nuevo lado y mi suerte cambiaré Antes de llegar, pienso apostaré, todo lo que tengo hasta me amoletear Bueno o malo, estoy por lo que da Desde niña aprendí, no bajaré o gastar, el oficio no importa, solo la humildad Al toro le brinqué, y aún sigo de pie, navego el volante que cargo no duré Solo el pajarón me obliga de que, sencillo y reservado, así me mantendré Toda esta escuela, un estilo estudié Solo un personal, no hay que hablar de más Vuelve un presumido, muy mal le va Watch a tus amigos, dale y solo lea Me dijo el detalle, se fue alba tradicional Tengo de estos amigos y atrás Mi primo también soy el slick sin ganar No somos cholo, son claves por más ¡Vamos a un abierto! ¡Comparación! ¡Arriba yo a viejo! Amistad entre más, y con mi prioridad Mi palo que lo falta, que el malo que lo va a ganar En realidad los queridos, al mil conmigo está Y recuerdo a Sergio, y en el cielo está Con tu vela, algo y otra que había Mil veces recuerdo, falta tu presencia Abrir los ojos, brinda por su presencia Y hacia el pago, la luz, en mi pelo, en tu sol Soy el freno para muchos, a tu lado, no de mor Me voy a retirar, para cada barajar Me voy pa' la argentina, sus recosentos de alcalá Un cuadro de abrazo, para mi familia Y grandes amigos, y los de allá arriba Vengo a ganar, algo de mi vida Muy bien, muy bien, muy bien Gracias por ver el video ¡Adiós! Adiós.